No, creo que ha sido algo más, o sea, nunca decidí que quería ser actor, más bien fue como me gusta contar historias y, o sea, la necesidad de contar historias al final ya salí por algún lado y fue por el lado interpretativo por ahora. Sí, sí, fue con Rosa Esteve. ¿Y bien o mal? Un pasazo para Rosa Esteve, le tengo muchísimo cariño. Muy bien, muy bien, no, no, con ella desde luego desde el primer casting fue muy bien todo y recuerdo que no me cogió, pero me cogió en el segundo, para hacer Resporto bien. Tengo muchos, actores y actrices, muchos, y muchas. Es que no sé, en España han dio mucho pues eso, Bárbara Leni, me gusta muchísimo Emma Suárez, me gusta mucho Penélope, de actores Alberto Amán, Ricardo Darín, bueno Ricardo no es español, pero te estoy diciendo todos los países. Kilian Murphy, Kevin Spacey, me gustan mucho todos. Veo Peaky Blinders, veo Black Mirror, veo a las chicas del cable, veo Élite, veo... ¿qué más veo? Chewing Gum y luego documentales, que tiene unos documentales excelentes, Wild Wild West y más. No pienso en historias que me gustaría hacer, o sea, pienso en historias y en personajes que me muevan, que me gustaría hacer lugares a los que me gustaría llegar con un personaje y emociones que me gustaría experimentar, historias. Escribo. Escribiendo una serie, sí. Y desarrollándola con unos guianistas a los que he admirado durante toda mi vida, así que ha sido un placer poder darles algo que había escrito yo y que les haya gustado y poder trabajar con ellos. Es para mí un honor. Ignacio del Moral y Joaquín Aristrel. Así que estoy muy contento con eso y, bueno, la idea original es mía y luego hemos ido desarrollándola juntos y ha sido increíble poder trabajar con ellos en esto, bueno, estar trabajando con ellos en esto. Me encanta, me siento muy afortunado de poder trabajar en mi país, de lo que me gusta, ser pagado por lo que me gusta y poder vivir en mi país, que es el país que más me gusta. Me gusta mucho viajar y he viajado y he vivido en otros países y, desde luego, me quedo con España todas las veces. Pero me gustaría mucho también poder desarrollar mi carrera en otros lugares, si hay una historia que me mueva y la oferta me gusta, por supuesto, que iría, desde luego, tanto a Bollywood como a Hollywood.